... Saludamos a esta hora a Pedro Donoso, consultor político, politólogo que está con nosotros. ¿Cómo le va, Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes, atendo a sus preguntas. Bienvenido. Esta situación del antes, durante y pos elecciones es un escenario que se le presenta al gobierno nada favorable de aquí en adelante. Totalmente de acuerdo, digamos. El 5 de febrero se marca, digamos, un mito en la cultura política, ¿no? Es decir, el gobierno no es el mismo después del 5 de febrero y también hay que apostarle finalmente a lo que está sucediendo con respecto a las denuncias de corrupción. Es decir, digamos, el movimiento político y jurídico está, digamos, afectando también el posicionamiento político del gobierno y eso hay que leer. ¿Cuáles serían los escenarios que el gobierno tendría que afrontar? Me refiero al tema legislativo, al tema indígena, me refiero también al tema de dar ese giro necesario para un poco ir ganando lo que ha perdido en estos meses de gobierno y recuperar en algo para darle la confianza al pueblo. Primero hay que entender, digamos, que la lectura política necesita hacerse la más allá de los sesgos y esto es fundamental y quizás uno de los errores que ha cometido el gobierno, cierto, es leer la coyuntura política mediante tres sesgos, decimos nosotros, ¿no? El primero, el sesgo de confirmación, que muchas veces, digamos, afecta la percepción porque se cree que lo que uno cree que está sucediendo es lo que está sucediendo y no es así, lo vimos finalmente con quizás esta posición triunfalista del gobierno con respecto, por ejemplo, a la consulta popular. El segundo sesgo importante también es entender el sesgo de supervivencia, ¿no? Que se cree muchas veces que lo importante son los sucesos o que se cree que hay sucesos y que no que son procesos finalmente, ¿no? Y el tercer sesgo, que es un sesgo importante también, es el sesgo de disponibilidad, es decir, yo decido con base a la información que tengo disponible. Creo que si el gobierno empieza a dar un giro de timón en su lectura de la coyuntura política puede establecer una nueva estrategia de posicionamiento reputacional y de posicionamiento político, además que tanto falta le hace, ¿no? No nos olvidemos que este año es un año, digamos, nosotros decíamos partidos por la mitad, es decir, vamos a tener un primer trimestre, ¿no es cierto?, una congeladora electoral, decíamos, si nada se va a mover mucho porque hay un proceso electoral, pero después, digamos, abril, mayo, por ejemplo, ya son meses bastante complejos. No nos olvidemos que en mayo, por ejemplo, hay recomposición en la Asamblea Nacional, nuevas figuras, nueva presidencia, incluso presidencias de comisiones también, ¿no? Entonces, es importante, digamos, marcarle el curso a estos dos semanas, tres semanas y sobre todo también estos dos meses con respecto a lo que pueda suceder, como usted muy bien dice, tanto en la lógica formal de lo que sea el resultado del informe de la comisión que investiga el gran padrino y también de, por ejemplo, las movilizaciones sociales que pueden venirse pos, digamos, reunión de la corraya. El giro que le ha dado el gobierno, que tiene que dar el gobierno, arranca quizás con el nuevo ministro de gobierno que de alguna u otra manera, reuniéndose con el presidente de la Asamblea, buscaría entonces ir apaciguando el tema de esta tensión legislativa-ejecutiva. Hay muchos frentes abiertos, digamos, y yo creo que una golondrina no hace verano. Si bien, digamos, el nombramiento de Pucano es un nombramiento supremamente importante, el problema del gobierno es de estructura y sobre todo de identidad. Muchas veces es muy complejo saber por dónde va el gobierno, es complejo saber cuál es su hoja de ruta, y además cuando ya ha dinamitado todos los puentes posibles finalmente, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo que tiene el ministro de gobierno. Creo que no solo depende de él, sino también depende de otras dinámicas. Es decir, él puede establecer vínculos con la formalidad, que es que llamamos formalidad a los vínculos, por ejemplo, ejecutivo-legislativo, pero la gran incógnita es qué va a suceder con los movimientos sociales. ¿Tiene el nuevo ministro margen de maniobra ahí? ¿Sí o no? Es decir, es mucho más complejo que solo poner un ministro. Yo creo que es más de estructura y más de identidad. Claro, porque de alguna u otra manera tendría que buscar ese acercamiento con los sectores sociales y el sector indígena. Digo basado en esto de alguna u otra manera, Pedro, porque se sentaron o se crearon estas mesas técnicas y habrá que ver qué es el balance final de todas estas negociaciones que permitan de alguna u otra manera buscarle salida a los temas planteados en esas mesas técnicas. Es un error conceptual creer que los diálogos son un fin y no un medio en sí mismo. Y ese error lo cometió Rafael Correa, lo cometió Lenín Moreno, lo comete Guillermo Lazo. El momento en que solo se arma diálogos para, por ejemplo, apagar un incendio y no como una política pública, digamos. Una política pública es un plan, un programa, un proyecto debidamente financiado, con cronograma, pero además con resultados plausibles de, por ejemplo, esta mesa de diálogo. Y el diálogo, digamos, movimiento indígena-gobierno nació como una necesidad de apaciguar las tensiones del año pasado, pero no como una metodología, no como resultados plausibles. Y creo que ahí, digamos, está el gran reto, ¿no es cierto? Cómo se establece una mesa de diálogo con el movimiento indígena, pero con el resto de estamentos sociales también. Es decir, no solo se puede dialogar finalmente con movimientos que tienen la capacidad de calentar las calles, sino con otros movimientos o con otros estamentos que también necesitan ser escuchados para que a partir de, digamos, ser escuchado pueda establecerse política pública para, digamos, asegurar gobernabilidad. Y ese ha sido el grave problema del gobierno, no tener el acercamiento con otros sectores que no necesariamente tienen que ser el sector indígena, que no es menos importante, pero que hay que abrir el puente para darle viabilidad a todo lo que se necesite en el Ecuador, ¿no? Es correcto, generalmente. Es decir, la política pública tiene que nacer finalmente de mesas de diálogo que nos ayuden, sobre todo, a recomponer el tejido social que está tan quebrado en el Ecuador, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en los resultados del 5 de febrero. Primicias, este medio digital publicaba un tema muy interesante, que decía, hay varios cantones en los que la diferencia, en los que ganan, por ejemplo, un alcalde, son de 15, 20, 190 votos. Y eso es un problema de gobernabilidad también. Es decir, ahorita la gran pregunta es la gobernabilidad, ¿qué? En el ámbito nacional y en el ámbito local. Por eso es importante, digamos, que el diálogo se convierta finalmente en, digamos, un medio para alcanzar un bien mayor, pero debidamente estructurado, con metodología, incluso con cronograma, etcétera. Porque de alguna u otra forma el acercamiento también con los gobiernos seccionales es fundamental. No necesariamente hay que tener la visión desde la parte macro, sino la micro, que es fundamental en política. Totalmente. Por eso le planteo yo que ahorita la gran pregunta es la gobernabilidad, ¿qué? A futuro, ¿no? No solo la gobernabilidad nacional, sino también la gobernabilidad local. Y ese sí es un problema también del gobierno, por más de que, por ejemplo, la gobernabilidad de cantones no sea una competencia directa. Pero finalmente, si se afecta a la gobernabilidad, es el gobierno nacional el que tiene que hacer política. ¿Qué es la política? Administrar las tensiones sociales. Ese finalmente es su llamado. Y en el plano legislativo, esa posibilidad de un juicio político, por el caso que están investigando, ¿aumenta más esa tensión ejecutivo-legislativa? No, totalmente. Finalmente, digamos, por eso es importante entender el contexto, porque una cosa hubiese sido un juicio político antes, por ejemplo, del 5 de febrero, ahora es otro. Es decir, este es un gobierno debilitado, y lo dijeron las urnas, finalmente. Es decir, la pérdida de la consulta popular también proyectó, ¿no es cierto?, un posicionamiento reputacional de un gobierno mucho más débil. Entonces, claro, el juicio político, posible juicio político, que tiene otras implicaciones. Necesita, por ejemplo, el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entonces, ahí hay un matiz que hay que manejarlo. Pero, claro, eleva la tensión, sobre todo en una tensión en donde hay riesgos para el gobierno desde la formalidad, es decir, de su relación con el legislativo, pero también del calentamiento de las calles con el movimiento indígena, que ha anunciado a finales de febrero tener una reunión para evaluar, digamos, los mismos diálogos. Y hoy, con la poca credibilidad, es más complicado para el gobierno manejar esa situación del diálogo de tender puentes. Más que exacto, más que la poca credibilidad, finalmente, es la capacidad del gobierno de autoboicotearse y de romper todos los posibles vínculos con los cuales, finalmente, podía haber nacido. Es decir, el gobierno, quizás por la no disciplina de sus voceros, ha logrado abrirse frentes de todos los ámbitos. Y eso hoy pasa a partida. Habrá que ver la habilidad del ministro Cucanón de poder recomponer, finalmente, esas relaciones. Pero eso no es un proceso que se da en dos veces, finalmente. Eso es un proceso muchísimo más largo. Y, además, también hay que entender, finalmente, que quizás la movilización de los movimientos sociales, la atención que se dé en la Asamblea, no necesariamente se busca específicamente, lo cierto, la atención con el gobierno, sino también que los actores políticos y sociales ganen legitimidad. ¿De cara a qué? De cara, finalmente, a las elecciones del 2025, porque el Ecuador es un país en donde, pasando un año, ya estamos en periodos preelectorales. Y eso es lo que ocurrirá en este 2023, sin duda alguna. ¿Estrategias comunicacionales faltó al gobierno? Digamos, las crisis, que son situaciones que afectan específicamente, ¿no es cierto?, la reputación. A mí me gusta mucho utilizar el concepto de Reeder. Reeder dice, la crisis es una situación en donde se tiene máximo riesgo y poco, digamos, control. No creo que es un tema solo de comunicación. Creo que es un tema mucho más global de entender el contexto, de tener una lectura adecuada, sin duda de tener una comunicación, digamos, eficaz, pero también de establecer relacionamiento político con todos los actores, entender la cultura, entender el contexto, información. Es decir, va muchísimo más de esa que solo comunicación. Pero de esa crisis a la cual el país sabe y lo conoce, ¿no ha tenido el actual régimen un buen manejo para superar inconvenientes? No, yo creo que ha sido muy deficitario en la administración de la crisis, empezando porque finalmente la crisis tienes que dividirla en dos, lo que tú tienes control y lo que no tienes control. Entonces, hay que trabajar en lo que tienes control, evidentemente. Y, por ejemplo, las vocerías, lo cierto de los voceros del Ejecutivo, no son eficaces, finalmente. Mitifican más de lo que desmitifican, porque a lo largo de la comunicación lo que busca es desmontar mitos que giran alrededor de tu, digamos, de ejecución, ¿no es cierto?, de tu gobierno. Y el gobierno nacional o el mismo presidente de la República ha generado más mitos que otra cosa, ¿verdad? Es decir, ha planteado, digamos, no ha posicionado a los titulares que tiene que posicionar. Vemos, por ejemplo, en esta entrega de casas, por ejemplo, decidió que el gran titular sea su pelea con Jaime Nebot directamente, porque en vez de posicionar el tema de la entrega de casas, ¿no? Ha sido muy errático, finalmente, en eso. Entonces, la administración de la crisis no ha sido bien llevada, entendido, sobre todo, como le digo, por la lectura del contexto, por las acciones que hay que hacer y por los titulares que hay que posicionar. ¿Ecuador adolece de una institucionalidad nada segura hoy en día, Pedro? Sin duda, digamos. Somos un país que tiene cinco funciones del Estado, de las cuales las cinco están en crisis internas y en crisis interfunciones. La institucionalidad está absolutamente debilitada, y el problema de eso, ¿no es cierto?, también está en la percepción ciudadana del Estado. La última encuesta de perfiles de opinión de final de enero dice que menos del 10% de la gente confía en el Estado, cree en el Estado. Cuando uno no cree en el Estado, la decisionalización se, digamos, se hace presente, ¿no es cierto?, y las tensiones sociales que existen las administran finalmente entre particulares y no, digamos, el Estado, que es el llamado administrar esas tensiones sociales. Por ende, la gobernabilidad es débil. Exactamente. Ese es el efecto de esa ecuación. Pedro, quiero agradecerle, ¿ah?, por haber estado con nosotros. Una buena tarde. No, a ustedes muchas gracias. Gracias, Pedro Donoso, politólogo a propósito de la situación política que vive nuestro país. Cerdán tiene más información.